Ahora claro, tú bien lo decías, va a continuar esto durante los próximos días, está lejos de acabarse porque ya después de cinco días de audiencia de formalización y de haber pasado un día en el centro penitenciario Santiago 1 Luis Hermosilla fue trasladado a Quetaitán, ya a ver, tras haber sido apelada a su condición acá y ya ha cumplido 24 horas en este anexo penitenciario que está a mi espalda. Bien, su abogado lo visitó el día de hoy y por supuesto no solamente está en el ojo del huracán en este momento por cómo avanza la arista judicial, sino que otra arista que se ha destapado durante las últimas horas que es la arista política, porque luego de que el presidente Boric en una actividad pública que tenía el día de ayer declarara que un hombre que se creía todopoderoso, un señor que se creía todopoderoso, ahora está tras las rejas comenzaron una serie de declaraciones de fuego cruzado entre lo que sería la defensa de Luis Hermosilla y también distintos ministros de Estado, distintas voces desde el Ejecutivo. Se ha dado así entonces este juego de declaraciones entre ambos lados y que parece estar lejos de continuar. Sí, hoy día fue la primera visita de Juan Pablo Hermosilla, el hermano y defensa de Luis Hermosilla acá al anexo Capitán Llaver, donde lo visitó y lo primero que nos dijo una vez que salió de esta visita de haber conversado con él, nos dijo que Luis Hermosilla en este momento se sintió por lo que fueron las declaraciones del presidente Boric y como lo ha declarado varias veces que ellos son boricistas, son gobernistas, según él mismo lo ha dicho en sus propias palabras y han sentido mucho estas declaraciones y lo que a su juicio ha sido algo que empezó el gobierno. Ha tildado entonces de graves estas declaraciones que también han sido calificadas de innecesarias por parte del Colegio de Abogados y les parece que inmediatamente vamos a revisar lo que fue un poco de esta conversación que tuvimos con él, que se ha mantenido muy dispuesto a hablar con la prensa con total amplitud, pero que se ha mostrado muy molesto durante las últimas horas, por supuesto dado después del punto de prensa de ayer, donde fue convocada toda la prensa afuera de su oficina y donde demostró su profunda molestia tras las declaraciones del Ejecutivo. ¿Te parece, Mónica Iván, si revisamos un poco de lo que fueron estas declaraciones acá a la salida del anexo en Capitán Llaver tras la primera visita de la defensa de Luis Hermosilla ahora que ya cumple 24 horas en este anexo penitenciario? Él no puede salirse a sus atribuciones legales, él es un funcionario público. Si él se toma el derecho fuera de la ley de salir a criticar sarcásticamente lo que yo he dicho, bueno, lo menos que tengo yo derecho se llama legítima defensa, es decir, bueno, veamos en qué trabajaba adelante y qué hacía. Le prestó informe a los notarios, no sé, hizo alguna cosa que pueda chocar con su gargoto, no tengo derecho. Si él se, yo no lo hice, esto no lo empecé yo, esto lo empezó el gobierno. Si el gobierno decide o sigue tratando de afectar los derechos de mi cliente, yo me voy a defender. Ahí teníamos las declaraciones de la defensa de Luis Hermosilla, su hermano, Juan Pablo Hermosilla, quien ha prestado múltiples declaraciones durante las últimas horas a distintos medios de comunicación, muy molesto como lo podíamos ver ahí, pero también quien entró al baile, se podría decir, fue el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien también tuvo declaraciones durante esta mañana en distintos medios de comunicación, en particular en la radio Duna se mostró muy severo frente a lo que fueron estas declaraciones el día de ayer de Juan Pablo Hermosilla, acusando cierto amedrentamiento. Escuchemos también un poco al titular de la cartera de justicia en lo que dijo esta mañana. Pero la obligación del Ejecutivo era hacer claridad sobre este punto, entre otras cosas, porque el presidente igualmente ha sido severo respecto a aquellas situaciones donde se han adoptado decisiones jurisdiccionales que han afectado la confianza pública. Yo no he admitido opiniones sobre su trabajo profesional. No era ningún comentario sarcástico. Si él lo tomó así, yo lo lamento mucho, pero me refería a las argumentaciones que él señaló. Yo solo quiero recordar que Luis Hermosilla fue tratado como cualquier ciudadano que enfrenta una solicitud de prisión preventiva. Claro, ese ha sido el tono justamente del gobierno, no solamente del presidente Boric, sino que también de otros ministros, en decir que el presidente Boric ha tenido siempre la misma línea frente a estos casos de connotación pública. La ministra del Interior, Carolina Toa, también defendió la postura del presidente Boric, se defendió sus declaraciones y aseguro que esto todo ha ido en la misma línea en otros casos, como por ejemplo el caso Fundaciones también, o si bien no se refirió directamente a la prisión preventiva del alcalde Daniel Jaue, también ha declarado y ha sido severo respecto a que todos los ciudadanos caigan con el mismo peso de la ley. Escuchemos un poco de lo que fue también la intervención de la ministra del Interior, Carolina Toa. El presidente se ha referido en diversas oportunidades a casos de esta naturaleza cuando hay afectación, interés de la confianza pública en cuestión. El gobierno es el menos interesado y no va a colaborar en lo más mínimo a que se politicen las causas judiciales. El gobierno está interesado en que la justicia actúe, en que los chilenos recuperen confianza en la justicia y sepan que la norma que se aplica es la misma para todos. Ahí teníamos entonces las declaraciones de estos ministros que, claro, han abierto esta línea política en este caso, que por supuesto que es un caso de connotación pública que tenía ciertas aristas políticas desde antes, pero que ahora ha instalado ya directamente este fuego cruzado entre el Ejecutivo y la defensa de Hermosilla. Ha sido muy claro en decir que quiere que se respete su derecho profesional de seguir ejerciendo la defensa y que él en este momento es un privado, él es la defensa y tiene por lo tanto el derecho a seguir ejerciendo la defensa de Luis Hermosilla de la forma en la que considere pertinente y que son las autoridades públicas las que tienen que resguardarse de cierta forma. Ahora, esta es una arista, ¿no es cierto? Pero también está la arista judicial y es que tanto la defensa de María Leonardo Villalobos como la defensa de Luis Hermosilla han dicho que apelarán a la prisión preventiva. Y ahí para que expliquemos un poco más, tienen cinco días para presentar esta apelación. Juan Pablo Hermosilla ya nos confirmó que ya fue presentada, que se presentará hoy esta apelación y si bien no se muestra tan optimista respecto a cómo podría resultar y revocar finalmente la prisión preventiva en la que quedó Luis Hermosilla, sí se espera que se ingrese, que ya lo haga el día de hoy y que pueda ser revocada eventualmente. En este momento, bueno, conocimos ayer que Luis Hermosilla fue trasladado hasta Capitán Llaver desde el Centro Penitenciario Santiago 1 que es este anexo que está a mi espalda especialmente para personas que están en prisión por delitos de connotación. Pero también, por supuesto, quien se ha mostrado muy molesta es la defensa de María Leonardo Villalobos, Alejandra Borda. Su abogada ha manifestado mucha molestia porque dice que su defendida en este momento no está en las mismas condiciones respecto a todos los otros hombres implicados en este caso. Recordemos también que hay tres personas implicadas en el caso audio, además de Luis Hermosilla, en este anexo, que son los hermanos Sauer y Rodrigo Toppelberg. La abogada de Villalobos dijo que esperan que se habilite un espacio especial en este anexo penitenciario, ya que al María Leonardo Villalobos ser mujer no estaría habilitada para ingresar a este recinto penitenciario que es exclusivamente de hombres. Por supuesto, esa es otra de las aristas que tenemos que ver cómo se soluciona y si bien Juan Pablo Hermosilla dijo que no están trabajando en conjunto, sí declaró como lamentable y como discriminatorio que María Leonardo Villalobos no pueda estar en este momento en este centro penitenciario junto a todas las otras personas implicadas en este caso porque ella está en el centro penitenciario femenino de San Miguel, que es un centro penitenciario común y si bien se encuentra en el módulo 2, que es un módulo especial para imputadas en casos de connotación, sigue siendo este un centro penitenciario común y está en este momento en distintas condiciones a las que están todos los otros involucrados en el caso. Bueno, tendremos que estar atentos también, Mónica y Iván, a cómo se desarrolla durante las próximas horas porque hoy también declaraba y se hacía también la revisión de las medidas cautelares de Rodrigo Toppelberg y recordemos que también es otro de los implicados en una de las aristas del caso audio que es el caso madre, se podría decir así, pero que tiene muchas aristas que se van a ir desarrollando, por supuesto, durante los próximos días, los próximos meses. Entonces, tendremos que ver en qué concluye finalmente esa audiencia también y la revisión de sus medidas cautelares que podrían revocarle la prisión preventiva y, por supuesto, también otra arista que ha tenido bastante connotación durante las últimas horas que es la arista del fiscal Guerra, a quien Juan Pablo Hermosilla no se quiso referir, dijo que el Ministerio Público no ha entregado más antecedentes pero que en este momento están pidiendo que se entreguen todos los antecedentes para poder seguir desarrollando su defensa. Tú lo decías al principio, Mónica, esto es un caso en el que no veremos la luz durante los próximos semanas, los próximos meses, si se puede decir, seguirá siendo parte del debate público porque sin duda tiene muchísima, muchísima relevancia en este momento para la discusión. Sí, hay que decir, Rodrigo Topelver está imputado, formalizado en el caso Factop que es el verdadero comienzo de esta saga, el audio se graba precisamente en medio de una coordinación para la defensa en ese caso y ahí hay que ver qué es lo que va a pasar con la revisión de las cautelares y esa es una situación que claramente va a continuar y la idea probablemente de la Fiscalía sea aunar todos los casos en una sola causa porque finalmente uno se desprende inmediatamente del otro. Sí, y también entender un poco estas declaraciones cruzadas, sobre todo las declaraciones que ha hecho Juan Pablo en Mosilla, yo creo que habría que verlas también desde el punto de vista de una estrategia también por parte de la defensa, es decir, probablemente él se aprovecha de lo que ya todos los analistas consideran que fue un error por parte del presidente referirse a este tema en particular porque le dio la posibilidad de alguna manera si bien critica que se politice el caso la verdad que él está haciendo todo lo posible para politizarlo también porque de hecho no volvimos a hablar ni de sobornos ni de... Ni de factoring ni de factoring ni de lavado de dinero y eso por supuesto que le conviene a la defensa. Sí, había... de hecho durante esta jornada empezó a surgir una cierta crítica respecto de la actitud del gobierno y de la frase del presidente no desde la oposición porque eso se entiende que desde la oposición lo han criticado han dicho que no ha tenido la misma actitud en otros casos una cosa que ha sido controvertida por el gobierno han dicho que no se tiene que meter y el propio Juan Pablo Hermosilla ha dicho que ha roto su mandato constitucional interviniendo en un caso judicial abierto pero al interior del gobierno ha habido una... incipientemente al interior del oficialismo una crítica Flavia Torrealba la presidenta del Frente Regionalista de Verdad Social dijo esta mañana en Tele13 Radio que se trataba de una imprudencia a pesar de que entendía el sentido positivo de la frase del presidente pero que lo consideraba una imprudencia y en off algunas personas en el gobierno y en el oficialismo dicen que esto ha sido un error del gobierno porque provocó lo que está pasando que es lo que describe la Mónica estamos hablando de la politización del caso estamos hablando de la polémica del ministro de Justicia con el abogado defensor de Hermosilla estamos hablando de ese tipo de cosas y de si el presidente estuvo con razón o no en hablar y no estamos hablando de lo principal que es el caso los delitos y los implicados en el caso que era el tema justo antes de la intervención en presidencia gracias